¿Qué tal familia Mascoriente? El día de hoy le vamos a dar continuidad a esta sección sobre qué puede comer mi mascota. El día de hoy les traigo unos snacks súper deliciosos, así que bienvenidos. ¿Qué tal familia Mascoriente? Digamos si vamos a salir de casa o si vamos a dejar solo a nuestra mascota, la podemos pegar en un vidrio y así nuestra mascota se va a estar encargando de hacerle toda la limpieza al juguete y le va a disminuir mucho la ansiedad y el estrés. Si te perdiste alguno de estos videos de juguetes, en el link de aquí arribita te dejo donde te explicamos todos los juguetes interactivos con los que puedes inclusive utilizar los ingredientes que te estamos dando en estos videos. La mantequilla de maní es muy importante ya que aporta grasas naturales, también va a aportar proteína y posteriormente vitaminas del complejo B que son muy importantes para el desarrollo de nuestras mascotas. Otro alimento familia que podemos brindarle a nuestras mascotas es el queso. El queso nos va a aportar mucha proteína, mucha grasa animal que va a ser muy beneficioso para nuestras mascotas. Lo que hay que tener presente con el queso es que hay algunos animales, gaticos y perritos que pueden ser intolerantes a la lactosa. Entonces es fundamental que revisemos primero si nuestra mascota es de pronto intolerante a la lactosa, entonces vamos a empezar a proporcionarle en cantidades muy pequeñas para mirar cuál sería su reacción. Si vemos que de pronto no le presenta ni diarrea, ni vómitos, ni ningún malestar y nuestro animalito queda pues normal, entonces ya podemos proceder a darle porciones más generosas digamos para un proceso de entrenamiento o para felicitar es fundamental y nos va a ayudar mucho con el calcio a nivel óseo de nuestras mascotas. Otro alimento es el yogur, es fundamental que no sea un yogur que contenga azúcares, por ejemplo el yogur griego es una muy buena elección, lo podemos inclusive mezclar con el concentrado o se lo podemos dar a manera de helado, lo podemos congelar y se lo podemos dar en los días calurosos o después de un entrenamiento. El yogur nos va a aportar muy buena vitamina D, adicional nos va a aportar calcio y también nos va a proporcionar probióticos, nos va a ayudar también en procesos de diarreicos que puedan presentar algunos de nuestros cachorros, podemos iniciar dándole un poco de este tipo de yogures ya que nos van a ayudar con esta parte digestiva. Otro alimento que podemos brindar familia es el huevo, el huevo nos va a aportar una fuente muy importante de proteína y de grasa animal, el huevo se lo podemos brindar crudo, inclusive se lo podemos brindar con la cáscara, se lo pueden comer y también lo podemos brindar cocido, o sea huevo duro, este cuando ya sea huevo duro se lo podemos brindar a manera de snack, digamos en un momento de felicitación o de entrenamiento les va a gustar demasiado o ya si se lo queremos incluir a la dieta, a de pronto a las croquetas del concentrado, también lo podemos hacer. Y bueno familia, estos son algunos de los snacks que les podemos brindar a nuestras mascotas día a día, es muy importante que los estemos mezclando para que no se vuelva pues como una rutina para ellos. Si tienes alguna duda o si tienes algún comentario, déjamelo saber acá abajo y no olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Recuerda que más que mascotas son familia. Gracias por ver el video.